Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Las obras de Dios no pueden callarse, hay que comunicarlas. Son dones dados para los otros. Él nos ha llamado y ha actuado en nuestra vida. Somos personas perdonadas y liberadas, tocadas por la salvación de Dios. Frágiles transmisores de su misericordia y su ternura, en especial con los más débiles, enfermos y los que están aún bajo el yugo del mal, a quienes Dios ama tiernamente. Pero el apóstol también debe ser libre. Es un testigo itinerante, no puede instalarse. Se acomodaría y perdería libertad. Por ello va ligero de equipaje, confiado en el Padre. Ha recibido el poder de comunicar vida y lo hace sirviendo en gratuidad. Todo se le ha dado gratis. Debe hacer lo mismo con sus hermanos. Escribe Teresa de Lisier He observado muchas veces que Jesús no quiere que haga provisiones. Me alimenta a cada momento con un alimento totalmente nuevo que encuentro en mí sin saber de dónde viene. Creo simplemente que Jesús mismo, escondido en el fondo de mi pobre corazón, es quien me concede la gracia para actuar en mí y quien me hace descubrir lo que Él quiere que haga en cada momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!